Hola amigos, welcome to the jungle, welcome to the avatar de Texas Hoy sí que sí, bien grabado todo con el sonido Partida doble, gente partida con Letterface y con Leland Me está gustando mucho jugar con Letterface, me lo estoy pasando brutal Deciros sobre todo que muchas gracias por apoyar el canal y el contenido Son partidas muy chulas Y que si me dejáis un like y comentáis Os como la cara, como siempre, mil gracias a todos los que veis los vídeos Dejáis un like Y a los que sois miembros del canal, de verdad A todos, a todas, muchísimas gracias Os dejo que las partidas, espero que las disfrutéis Ya os digo, doble partida, y adelante con ella Y ya me pueda yo irme al monte Al monte Sinaí Te libras porque no tengo la moto si arranca Te libras porque no tengo la moto si arranca No, me va a apuñalar, tío Me va a apuñalar el guarro Vale, 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 pasa, pasa No, pasa, pasa, mejor, eh No, a ver, queréis no venir aquí A joderme la diversión Estoy aquí disfrutando Hola ¿Qué pasa? Sony, Sony ha muerto el primero A ver si no digo nada, eh ¿Qué pasa, que eres gamer? Yo digo nada, gente, pero Sony Es que está agafado, Sony Vale, dale, guapísima Vale, se está peleando una abajo, eh Ahí Vale Joder, la vuelta que tengo que dar aquí, ¿sabes? Es que este mapa es una mierda para el letterface Este mapa es una mierda Nada, pero eso sí Lo voy a dejar diáfano, eh Robando kills, eh Vale, ¿qué es serio? Mira, mira cómo lo hemos dejado ¡Ay! ¿Qué pasa? Estaba todo muy oscuro Me ha asustado Mi duda robada, eh Le hemos hecho, eh No, caese No, sí que es verdad que Podría ser que el forcejeo lo ganara el otro, ¿vale? Madre mía, me deja esto limpio, eh, gente Esta quien está muy fuerte Esta quien está muy fuerte, la quien, gente A ver si podemos colgar a alguien A ver si podemos colgar a alguien, gente Pero colgar de colgar, ¿vale? De llevarla a un gancho y colgarla ¿Vale? Mira, voy a darle de comer al abuelo Hay gente que no la ha visto todavía Venga, abuelo Como usted El otro es Kuk, ¿eh? Vale Se puede, se puede, Lady Está, está muy roto, ¿eh? Eso Vale, está El abuelo está en peligro ¡Abuelo! Voy a salvarte, abuelo Vale, vale El abuelo está en peligro, gente Pero lo hemos recuperado Querían cargar al abuelo, gente Voy a bajar abajo, ¿eh? No me lo puedo creer Que hayan vuelto a salirse por allí, tío Por la salida secreta Esa de mierda No puede ser, ¿no? Están ahí Están ahí Vale, última víctima Vale, este tío sabe jugar Este te ha puesto aquí los candados bien puestos No, 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 no Vamos, vamos Esto es para abajo ¿Cómo se baja por aquí, gente? Por aquí Por aquí Vale Vamos a intentar llevarle al gancho, gente ¡No! Quiere llevarte al gancho, tío Le pego un básico para llevarle al gancho Pero claro Es que estoy demasiado roto, gente Le quita todas las kills al pobre Johnny Lo siento Dios, tío Ah, eras tú la... Ay, lo siento Si yo quiero saber qué es tú Te dejo escapar, ¿eh? Te coste Ay, qué risa Más nivel, ¿eh? Pobre Johnny Le hemos quitado Le hemos quitado toda la... Le hemos quitado Al Johnny le hemos quitado Tres kills No, le hemos quitado dos Dos La primera ha sido legítima mía, ¿eh? La primera ha sido legítima mía ¿Vale? Ah, está muy bien Está bien, está bien Además, he visto la puerta abierta de la gasolina He visto que estaba ahí Digo, esto se escapa por la puerta secreta Esa Esa chula Los Jimbro Mira, vas a ver, ¿eh? Estamos con el Jimbro de Dylan Como está guapo Dylan puede hacer ruido ¿Por qué? Porque es un profesional A ver Me da igual que se escape el abuelo O sea, que el abuelo se escape Me da igual que el abuelo se despierte Me da igual todo, ¿vale? Me da igual que el abuelo, ¿eh? Hola, nocita Alejaros de mí, ¿eh? Vale, yo estoy haciendo lo que hacen los buenos en Leland Correr ¿Qué hace? ¿Por qué corre? ¿Por qué? Vale, va a ir puro abajo, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Nada, el pobre Letterface Mira, mira, mira Perdón, Letterface Ya me voy Perdóname, Letterface, tío No sé qué me ha pasado Me he vuelto loco Me ha explotado el corazón ¿Vale? Ahora estoy sin huesos Por troll de mierda Es que no lo puedo evitar, gente Es ver un Letterface de espalda Y lo acuchillo, gente De verdad Es ver un killer de espalda Y lo tengo que acuchillar Pido perdón Vale, vamos para allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¡Ay, madre! ¡Ahí va! No lo ha visto, no lo ha visto Hay una trampa ahí Y no tengo cuchillo, tío Para quitarla Aquí tiene que haber algo A ver No hay fusible tampoco aquí Mierda Me va a tocar Comerme la trampa, eh Me la voy a comer la trampa, gente Me la voy a comer ¡Ahí va Sony! ¡Ahí va Sony! Recibiendo Vale, vale Tranquilo ¡Eh! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡What the fuck! Dice la 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 esta ¿Vale? A ver Un momento, gente Hay que hacer una cosa, eh Aquí hay que hacer una cosa, ¿vale? Porque la salida de la válvula Esto por aquí Hay que abrir ¡Ay! ¡Me cago en la puta! ¡Sony! ¡Me he cagado! ¡Ja, ja, ja! ¡Sony! No me acojones, eh De esta manera, Sony Por favor, te lo pido, eh Necesito huesos Esos son huesos Vale Hago ruido, eh Estoy loco, eh ¿Cómo estás, Sain? Ha sido días duros Laboralmente Así que no he podido pasar No te preocupes ¿Cómo estás? Espero que estés bien Sain, guapetón ¿Eh? ¡Joder! Vale Vale, por aquí Vale Vamos a abrir puerta, eh Yo aquella puerta Me la sé La de allí ¡Hostia! ¡Vamos a abrir puerta! ¡Vamos a abrir puerta! ¡Súpera! ¡León! ¡Tienes alive! ¡Ok! ¡Incredible! ¡Están desaparecidos! ¿Dónde están? ¡Oh! No, ¡no! ¡Soy un troll de mierda! ¡Otra vez! ¡Lila, tú eres muy fuerte! ¡Lila, tú eres un chibro! ¡Tapa! Casi me da, ¿eh? La Lily La Sissi Casi la voy a liar Casi la voy a liar Válvula, válvula Uh, este tío tiene bastante Vale Hola Eddie Stark Hola Elden Muy buenas, eh Vale Pero corre, pero corre Yo creo Que en el skin está en FK, ¿no? Que el buba estaba, ¿no? Puerta abierta Pero por qué Pero qué hace Madre mía Madre mía Muertísima casi Taba Es que la puerta que estaba abierta Era la válvula Este se ha quedado, ¿eh? Este se ha quedado El psicópata Este va abriendo puertas Como un psicópata Madre mía, gente Esto sí que me gusta de este juego Que puedes recuperarte bastante a veces Hola, que alía Guavísima Es decir, que qué bonito es jugar Fijiles sin linternas Sí, sí Esto qué placaje Este se ha podido escapar antes Cuidado que va a haber trampa En el suelo, ¿eh? Y llama a la gallina y todo Hostia, tiene bastante subido En esto, ¿eh? El segilo El tío Madre mía Madre mía Madre mía Eh, a ver cómo le pongo Eh, eh Motor Motor down Motor Motor Eh, eh Down Down Rai Eh, Rai 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 Vente para la derecha Madre mía Este va de la O Va de la O Va de la O Se muera Se muera ya Porque esto ya es para hacer Toma, toma, toma Gracias por la información Ahora, pero ¿Qué más quieres? Encima se Estaba para la gallina Es que Encima se cabrea No, no te cabrees, tío Se ha cabreado, eh Se ha cabreado, eh Compañero, te ha sido No te sabes el mapa, eh No te sabes el mapa Vea, Rai Sonny siempre escapa Oye Estoy viendo a Sonny muy fuerte, eh Nosotros con Ilan Estamos reventando, gente ¿Vale? No quiero decir nada Pero Ilan está más fuerte Que el fucking Vinagre of the world Se ha hecho 3.000 puntos Escapado por las alcantarillas Como las ratas Sí que me da que me la he encontrado Eran pre-made, eh Cuidado, eh Esta pre-made soy yo Con mis amigos Juan Here we go